Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Óyeme, este año la Navidad viene con más sabor que nunca. Porque llegaron los nuevos platanutres de Filler. Celebra con los sabores que más suenan. Los ricos platanutres Sour Green and Onion. Platanutres Curbys y los más crujientes. Y mira esto, platanutres Barbecue. ¿Alguna vez has visto platanutres así? Solo Filler te puede traer platanutres como nunca lo has probado. Filler, te la comiste. Búscalos en establecimientos cerca de ti. Filler, te la comiste. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Don Ale! Usted cuando chiquito quería a platanutres. Ahí está para las muchachas. ¡Oh! Estos son los que me gustan. ¡Feliz Navidad para todo el pueblo de Puerto Rico! ¡Con Filler! Oye, Santa, ahora tenemos una transmisión en vivo. Una transmisión en vivo, señoras y señores, directamente desde el Polo Norte. ¡Ya rayos! Allá tenemos a Pepe. ¡Pepe! Acá estamos, Alex. Saludos allá en el estudio desde el Polo Norte. Aquí estamos. Un frío increíble que está haciendo. Y aquí están los jinetes listos. Mira, empezó a nevar aquí en el Polo Norte. Está nevando ya, está nevando. ¡Ay! Aquí tengo a Jiji. Llegó Jiji, llegó Jiji. Está motivado con la nieve. Bueno, tenemos la carrera de los duendes. ¡Y la nieve, la nieve! Tenemos la carrera de los duendes, señores y señores. Pepe, ¿a cuánto está la temperatura allá? ¿A cuánto está? Estamos aquí más o menos a unos 5 grados. Bajo cero, bajo cero. Está bien frío. El frío que tenemos aquí es una cosa increíble. Bueno, vamos a conocer... Y condiciones para la carrera. Muy bien, vamos a conocer a los participantes de la carrera de los duendes. Vamos a los participantes. Vamos al primero. Participante número 1, Número 1, Geralis, ¿verdad? Geralis. Geralis. Geralis, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Debajo de la nieve, Geralis. ¿Tiene frío? Geralis, ¿tiene frío? Geralis, ¿de dónde vienes? De Gurabo. De Gurabo. ¿Y cómo se llama su duende? ¿Cómo se llama? Pinky. Su reno. Pinky. Exacto, eres reno. Mire, ¿tiene frío? ¿Tiene frío, Geralis? Sí. Está temblando ahí, está temblando. Está temblando. Oye, esa nieve está cayendo desde arriba. Oye, que está cayendo por todo, ¿verdad? Déjame verle, está cayendo. El cielo está... El cielo está en cancara nublado. ¿Quién lo en cancara nublaría? Déjame verle el cielo ahí. Ahí está. ¡Adiós! ¡Adiós, Julito! ¿Está bien, Quique? ¿Está bien? Ay, no se podía ver, no se podía ver. Bueno, vámonos con la próxima participante. Yamileiri. Número 2, ¿cómo estás? Por acá, pasa por acá. Debajo de la nieve, por favor. Debajo de la nieve. Yamileiri, ¿está bien? Bien. ¿Cómo se llama tu reno? Cookie. Cookie. ¿Quién es Cookie? ¿Por qué le pusiste...? Mi caballo. Ah, tu caballo, ¿qué? Pues nada, montate ahí en Cookie. Móntate en Cookie. Vámonos. Próximo participante. Lerais. Debajo de la nieve. Debajo de la nieve. Ahí está. Lerais, ¿está bien? Hola. Mira, Lerais, ¿cómo se llama tu reno? Ernesto. ¿Por qué Ernesto? Fue lo primero que vino a la mente. Ok. Pues dale, montate ahí en el reno Ernesto. Gracias. Y entonces, último participante, me dice que está José. José, venga. Jorge, Jorge. Ah, Jorge. José, perdón, José. José. Hola, hola, hola. De vuelta otra vez. ¿Qué, qué? De vuelta otra vez. De vuelta otra vez. ¿Por qué? ¿Cómo no? ¿Por qué? ¿Por eso? ¿Cómo se llama su reno? ¿Por qué? Porque te lo estoy preguntando. Se llama ¿por qué? Ah, que se llama ¿por qué? Que se llama ¿por qué? Está bien, pues nada. Móntate ahí, ¿por qué? Olvídate. Dale. Y ahora, señores y señores. Cuando estén ready, a los caballos. Dale, a los remo. Sí, ya yo estoy listo para presentarles, señoras y señores, el número uno, el número uno de carreras por años en Puerto Rico. Señores y señores, con nosotros el más que factura, Moncho Núñez, The Lover Boy, el father. Buenas noches, Alex. Buenas noches. Llegó el momento. Lo que la gente espera. Las carreras de la neverita, gracias a Philly, que son las que más suenan, las más frescas. Vamos, estamos ready. Estamos ready. Y hay 200 dólares para el reno que llegue primero. Qué suerte tenemos tú y yo y toda la producción aquí. Porque hace un frío bárbaro ya. Mira lo que hay ahí. Yo sabía, yo sabía. Los chicharrones son impresos. Impresionante. Tiritas de chicharrón. Y con jalapeño, que a mí me gusta. Este es el que le gusta a Adolfo. A Adolfo le gusta lo picante. Cómete uno ahora para que en lo que yo hago. Adolfo, mira, dale ahí. Dale ahí. Adolfo le gusta mucho. Está encuadrando. Nos vamos a la una. A las dos, a las tres. Nos fuimos. Ahí en esos primeros. Por allá no arrancó Kuki. Pero de inmediato Ernesto a la delantera despega cuerpo y medio. Tiene dos. Porque se va colocando en el segundo. Se ha despegado completamente fácil Kuki. Abre ventaja de siete cuerpos. Y ganó completamente fácil. Oiga, qué clase de pena ha dado este muchacho aquí, Kuki, que se va a ganar 200 dólares. ¡Guau! Gracias, mi pana. Te llevaste los 200 dólares. Gracias, Moncho. Oye, espérate. Sí, sí. Sí, sí. Eso es así. ¿Sabe qué? ¿Quién fue el que ganó el tres? El que ganó fue Ernesto. Número tres, número tres. Ernesto. Ahí está. Fue Ernesto el que ganó, chicos. Que esos jalapeños me tienen pensando en esas filas. Muchas felicidades, muchas felicidades. Oye, Moncho. Dime. Gracias por haber estado con nosotros. Ya yo estoy listo. Mira, ya yo tengo preparada, señores, señores. Julia viene por el carrito de compra de nuestra buena gente de Selectos. Óyeme. Selectos y Clorox. Limpieza que nos une en Navidad. Satisfacción total con los productos que puedes contar. Y hoy destacamos a Clorox. Bleach, el cloro número uno del mundo. Limpia, desinfecta y elimina virus causantes del COVID-19. Así es, cuando realmente importa. Confía en Clorox. Tu aliado en el hogar, hecho en Puerto Rico. Julia, vaya el micrófono ahí, mi amor. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien. ¿Con quién andas hoy? Con una amiga. Con una amiga. ¿Y usted viene de qué pueblo? De Aguapuena. De Aguapuena, Puerto Rico. Oye, Julia, usted que es de allá de Aguapuena, ¿dónde se puede ir a comer bueno un sábado, un domingo para Aguapuena, para dar una vueltita para allá? Que hay un sitio, un chinchorreo allá, bien chévere. Yo sé que está la chica que hace la alcapurria allá. ¿Cómo se llama allá? Nuestra amiga, Margarita. ¿Cómo y vete? ¿Cómo y vete, Margarita? ¿Qué puedo ir para allá, para Aguapuena? ¿Se puede comer? Allí, en la parrilla, por trap. Ah, en la parrilla, ya. Muy bien. Muy bien. Oye, Julia, yo necesito que usted lance este carrito y si cae exactamente en la marca, le voy a regalar ese carro completo. ¿Está bien? Margarita, perdóname, Julia. Margarita es la que vende a la alcapurria. Julia, ¿usted le gusta bailar? ¿Puede bailar? ¿No le gusta bailar? Bueno, no puedo, eh. Ah, ok, ok. Ok. Pues mire, Julia, dele un poquito para el frente y para atrás del carrito. Dele un poquito para adelante y para atrás del carrito. Ok. Julia, empuja un poquito el carro para que entienda que está pesado. Yo necesito, Julia, que caiga aquí. Exactamente caiga aquí. Ok. Si caiga aquí, usted se lleva esa compra para Agua Buena. ¿Está bien, mi amor? Ok. Julia. Estamos en Navidad. Quiero que te lleves el carrito. ¿Está bien, Julia? Ok. A la cuenta de tres, mi amor. Ok. Vámonos. Julia, ¿viste cuánto pesa? ¿Está pesado? Ja. Ok. Mira, volvió Pepe del Polo Norte. ¡Wow! Oye, Pepe. ¡Qué rápido, muchachos! ¡Milla! Muy bien. Julia, a la una. Vamos, Julia. Julia, a la dos. ¡Vamos, Julia! Julia, a la tres. ¡Ay, Julia! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 Se está moviendo, se está moviendo. ¡Sí! ¡Sí! Se llevó el carrito, gracias a toda buena gente. ¡Ese electo! ¡Felicidades, Julia! ¡Feliz Navidad! Yo voy a una pausa. Vengo ya, esto es Puerto Rico Gana, que estamos en vivo. Venimos a la milla, sigue la alegría y la diversión en Puerto Rico Gana. Y ella por la mierda fría. ¡Pase lo que! ¡Felicidades, Julia!